Pero, vaya, pensamos que Riquelme ha sido uno de los astros que ha llegado al Nou Camp últimamente Y yo por lo menos, o no entenderé de fútbol o lo que sea, pero he disfrutado más con Riquelme este año El año pasado, que hacía tiempo que no se disfrutaba tanto El único fútbol que se vio en el Nou Camp el año pasado fue gracias a Román Y eso está claro Y a sus votas ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? A ver, es que no llega a ser Es que llega a ser un estribillo, nada más Pues ordina Viene de la bombonera Bombonera, nera Bombonera Bombonera, nera Bombonera, bombonera Viene de la bombonera Un paseo en la chistera Bombonera, no le pidas una carrera Bombonera, no estoy hablando de cualquiera Estoy hablando de Riquelme 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 Ya, Román Estoy hablando de Riquelme 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 Nada Pa' ti, Román Con amor No soy mariconada Nada No soy mariconada Riquelme